Hola cerquitos que tal estáis? Nos encontramos en Costa de Bozquellovizna para buscar a Garasavia Ainjol sabe donde esta y al encontrar al Tengu desbloqueamos los grabados Así que vamos a seguirlo Bueno pues aquí está el tema Una vez que hablamos con él automáticamente pues ya se desbloquea lo que es el grabado de las armas Tengu Así que nada, a ver que tal se os da hacerlas Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego